¿Qué es la salud? Pero hay un problema en particular que creo que, pues sí, es un problema también quizá de salud, pero se convierte en un problema social, que es el mal aliento. ¿Por qué sucede esto y cómo podemos combatirlo? Mira, es algo multifactorial. Esto quiere decir que puede haber diferentes causas para provocarlo. Las más comunes es una falta de higiene dental adecuada, sobre todo en lo que es el cepillado de la lengua, que muchos omitimos, lamentablemente. Hay que recordar que necesitamos limpiar nuestra lengua desde la base, que es donde más fácilmente se va a acumular placa y se va a quedar ahí estancados restos de alimentos. Entonces, se cepilla muy bien los dientes y se olvida de la lengua. Así es. A ver, al finalizar te voy a enseñar un modelo para que veamos más o menos cómo lo podemos hacer y con un aditamento que ya está en el mercado que nos va a facilitar el hacer. Otra de las causas por las que podemos padecer halitosis o el mal aliento puede ser por sequedad bucal, necesitamos tomar agua. También puede ser por problemas digestivos, como sería reflujo, si tenemos intestino perezoso, si padecemos de estreñimiento, infecciones de la garganta. Esos serían los más comunes. Ya para cosas más sistémicas podría ser un paciente que padece diabetes, un paciente que tiene problemas en hígado o en riñones. Entonces, ¿qué se le recomienda, por ejemplo, a alguien, una persona que sospecha quizá o ya alguien le ha dicho que está padeciendo de mal aliento? Es decir, ¿a quién recurrir primero? Pero quizá sí, al dentista primero y a lo mejor ya el dentista podrá canalizarle y decir, ¿sabes qué? No es un problema realmente en los dientes y en la boca, sino quizá hay que buscarle por otro lado. Así es. Mira, como primera instancia necesitamos acudir al dentista para descartar que sea un mal aliento debido a caries o a gingivitis o a problemas periodontales, a la presencia de algún absceso, una vez descartando eso, entonces ya podemos remitirlo al médico especialista indicado. Así es. Pero volviendo a una de las razones más comunes, más sencillas y que además sí podemos combatir y sí podemos en un momento dado, pues cambiar nuestra manera en que nos cepillamos los dientes y obtener buenos resultados si estamos sospechando de mal aliento. Y es la lengua, pues, mantener la lengua pero bien limpiecita. Así es. Mira, no sé si alcanzamos a apreciar ahí. Sí, yo creo que sí. Tenemos la base de la lengua. Es bien importante que una vez terminando el cepillado, el aseo correcto de todos los dientitos, también procuremos cepillar lo que son los carrillos, que es el interior del cachetito. Ok. Y lo que es esta parte de la lengua, la parte más posterior. Tenemos este aditamento que es como un rastrillo. En la parte posterior vamos a encontrar una superficie dentada. Esta superficie nos va a ayudar. Raspa, ¿no? Exactamente. A jalar todo, todo lo que se le llama saburra, que son restos alimenticios. Oye, a mí me pasó una vez que lo hice demasiado fuerte y me lastimé. Es que sí es cierto. Javier dice que él también, yo en serio. Y al rato sentía la lengua como escaldada y ardor y todo, y era que me había pasado de vida y con esto. Sí, no, no. Hay que ejercer una ligera presión. Con eso es más que suficiente. Y vamos a ver cómo se acumula la saburra dentro de este canal. Y eso es completamente toda la acción. Sí, es con chorro de agua fría para evitar las náuseas y deslizarlo a lo largo de la lengua. Sencillito. Y esto, por ejemplo, la recomendación es a lo mejor hacerlo una vez al día, quizá por la noche, ¿no? Porque no es algo, o sea, el cepillo como quiera sí lo traemos por ahí y tenemos, pero igual esto es algo que vamos a tener en casa. Exactamente. Suficiente con una vez al día. Suficiente con una vez al día y recomendable, como bien lo dices, por la noche. Ahora, otros tips, bueno, pues sería consumir tal vez un té de clorofila para mantener el aliento fresco. Qué me han dicho de la clorofila, fíjate, sí es cierto. Para otras cosas también, ¿verdad? Un día vamos a hablar de la clorofila. Un cepillado tres veces al día, por lo menos, el uso del hilo dental. Y pues su revisión con el dentista cada seis meses para su limpieza profesional. Perfecto, Sofía, que te busquen. Así es que danos tus números de contacto, por favor, para que puedan comunicarse contigo. Claro que sí, Marta, es 664-160-6529. Perfecto, muchísimas gracias. La doctora Sofía Hernández, que estuvo con nosotros en esta sección de salud dental, salud bucal. Y vamos nosotros a hacer una pequeña pausa comercial. Todavía tenemos más aquí en el programa de Como Cada Mañana, así es que no se vayan. ¡Gracias!